Ya sabes, en el 16, en el estario. Oiga, Caracomado, Caracomado, Carabonado, Caracomado, Carabonado. Salud Gustavo, salud. Salud Vieja. Estamos chupando con sus надas de Cali Palacios. Eso, ya ves la copia. Desde que te fuiste, ya no he podido Quieres darle yo lugar, mi cariño Esto está presente en mi corazón Y amor va a amar por ti, mi amor es todo Y por la noche el beso, te lo trato pensando en que Algún día volverás Y bajo la almohada, milagres más Yo te amo, porque aún te extraño Y bajo la almohada, milagres más Yo te amo y te extraño Música Música Que ricos teores, salón para las chicas A ver para mis amigas Yanet, Yanet la suavecita Para Saladita Morales, rico vecino Para Haití, Frenta La gente vive en Saladón, el gorro azul, los cariños De hecho Cali Palacios, gitano Vamos por el rique de los charris, la mumbia El chico de Cali Palacios, la combinación de la club La gente vive en Saladina La gente vive en Saladón, el gorro azul, el ohén Beso, te amas y plorosa Me entregaste tu amor a mi Pero el cariño, me has engañado Trayéndome, debajo y debajo de belleza Interesada, nada he tenido Tu falta, amor, matanza, no hay interés Ahora el tiempo ha pasado, el destino me ayudó Hasta ahora es mi cordura, ahora quiere rezar Pero el anillo, Dios se ha engañado Creyéndome bien adueño de riquezas Interesada, nada he tenido Tu falta, amor, falta el sol Ay, 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 ay Interesada Bueno, Enrique, el doctor de la Cumbia, con mucho cariño ¡Animito, nuestro amigo! ¡El Poder! Saludos a Yanet Yanet es suavecita Santita, Santita Moraga Aquí Suavecita ¿La suavecita? Enrique Palacio, feliz cuatro años Raúl Eusiso Con una cerveza y otra cerveza Trata de olvidar, pero en el tiempo a esa mujer Ya que por un rostro, porque me apagó el rey Todo mi dolor de rey, que se percibe esa mujer Toma una cerveza Tengo una cerveza Y otra cerveza Trata de olvidar, pero en el tiempo a esa mujer Ya que por un rostro, porque me apagó el rey Todo mi dolor de rey, que se fue así a esa mujer Nunca me traté de buscar otro amor, para olvidarla Y se quedó afuera, en mi vida Y se quedó afuera, en mi vida Y se quedó afuera, en mi vida Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Toma una cerveza y un amor Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Toma una cerveza y un amor La combinación de la cumbia El Paz Eva La gente de la carretera central La gente de la Viznarte Saludos para Chicas de Villasalvador La gente con nosotros Seita y Língua Para Pato Para Cico La carretera central Diego Lleona Feliz cumpleaños Plano y Palazzo Y ahora Señora y señores Quiero que era el cálculo Para Dios Señores Y aquí ya volvemos De Enrique En el escenario Y la combinación De la cumbia Saludos para ti Los bloquitos para ti Yo que todo te lo di Sin medida Yo que loco por tu amor Deje a mi familia Oye, avísame que jamás Tú me has querido Que ella cocine Para mí Echarte al olvido Mujer Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés En Cali Cómo me ha dolido Cuando me dejiste El echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido Cali Palacios Feliz cumpleaños El día de hoy Feliz cumpleaños Cali Palacios Para llaner la sobecita Eso Dime que tienes Corazoso Que estás sufriendo Dime que tienes Corazoso Que estás llorando Dime que tienes Conejo Que estás sufriendo Dime que tienes Conejo Que estás jalando ¿Por qué te quedas Si ayer No me dejaste en marcha ¿Por qué te quedas Si no sufrir Te detienes Hoy que te alejas Me grie Cuando me vamos Te amargir Que no quieres Como ayer Dime que tienes Corazoso Que estás sufriendo Dime que tienes Corazoso Que estás llorando Corazoso Ese Corazoso En la animación Eeeh Oje Internacional Junинки Juntinton Maratón y Milagros Min 아닙 Cortaron Rundo Italia Ca eres Juntino Caró ciao Ese 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 ¡Suscríbete al canal!